Corrupción, muerte, injusticia, pobreza, desigualdad, narcotráfico, violencia, enfermedad. ¡Ya basta! Mi México es mucho más que eso. Desde el principio de los tiempos, nuestra cultura representó valentía y compromiso. México es magia. México es belleza, música, color, sabor, diversidad. Es un país lleno de personas de gran corazón que están dispuestas a entregar lo mejor de sí mismas. Guerreros de sangre azteca, con oro en la piel y fortalecen el corazón. Hemos padecido golpes que nos han quebrado el alma. Hemos perdido hermanos en el camino. Hemos perdido la fe. Nos hemos caído. Solo para demostrarnos que somos más fuertes. Hemos ido a la batalla sabiendo que podíamos perder, pero con la cara en alto. ¡Vamos! 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 Porque somos mexicanos, somos orgullosos de nuestras raíces, costumbres y tradiciones. Somos fuertes. Y así como salimos adelante de todas esas batallas, saldremos de esta. En un segundo, los héroes son leyendas. Es momento de ser héroes, hermanos y amigos. Es momento de cubrir nuestro rostro. Solo quedan a la vista los ojos. Esos ojos de aquellos que nos quieren. De quienes están lejos ahora, pero pronto se volverán a acercar. Siempre tuvimos todo y vivíamos tan rápido, tan ajetreados, que pocas veces apreciábamos los placeres de la vida. Un cálido amanecer. El canto de los pásaros. Un abrazo del ser amado. Fuerza, México. Fuerza. Ya te falta poco. Por favor, cuídate. Quírete a ti mismo y a tus seres queridos. Por favor, continúa mostrando ese esfuerzo de quedarte en casa. Y la valentía de salir a las calles solamente porque es indispensable. Demuestra que puedes con esto y más. Pronto volveremos. Y lo haremos siendo más fuertes, más empáticos, más humanos. Hoy más que nunca debemos ser solidarios. Hay que abrazarnos con el alma para volver a abrazarnos de corazón a corazón. Cuídate. Quírete. Yo me vení. Ya falta poco. Por favor, quédate en casa. Yo soy México. México en la piel. Yo soy México. Yo soy México. Yo soy México. Yo soy México. Yo soy México.